¿Qué es el gobierno del presidente Gabriel Boric? El gobierno del presidente Gabriel Boric se enfoca en reconocer y promover el respeto a la libertad de la creación y expresión de creadores y cultores y la valoración del rol social de estos en el desarrollo cultural del país, contribuyendo a la reactivación de las artes y las industrias creativas y democratizando la cultura. A través de la unidad de fomento de las artes e industrias creativas, promovemos un trabajo colaborativo con distintas instancias, como es el caso de la Mesa Regional de Industrias Creativas, a la cual apoyamos en el primer festival lumínico. Asimismo, nos vinculamos con organizaciones artísticas para mostrar la riqueza de sus diversas disciplinas y celebrar los días de, como el Día del Títere con la Asamblea de Titiriteros y Titiriteras de Chile, y el Día del Libro, junto a la Universidad Arturo Prat, sede Victoria, donde realizamos el tercer seminario de mediación de la lectura, para descentralizar y aportar a la cultura en la provincia de Mayego. Hoy día estamos celebrando, en conjunto con la Asamblea de Titiriteros y Titiriteras de Chile, el Día Mundial del Títere y la Marioneta, que es la primera vez que lo celebramos en Temuco, en un trabajo de colaboración con esta asamblea, y tenemos a cinco compañías presentándose en el Paseo Bulne de Temuco. Iniciativa que nace de UNIMA, que es la Unión Internacional de Marionetas, bueno, que comienza como en España y que después se traslada a distintos puntos de América Latina también. Y ahora los territorios, cada uno conmemora el día. Esta actividad consiste en la presentación primero de lencos regionales, presentaciones artísticas, talleres, distintas técnicas de títeres, y una muestra también de títeres y marionetas. Es súper importante porque se visibilizan los títeres en la calle, la gente sabe que hay un movimiento de titiriteros también acá en Temuco, en la región, que nos puedan también llamar, contratar, qué sé yo, y también que se vea como un arte popular que está vivo todavía, que no ha desaparecido. A nivel nacional todos están celebrando el Día del Títere, y todos estamos ocupando el espacio público, porque igual creemos que el oficio es del espacio público. Lo que pasa es que hoy a la noche nos cortamos su lana. La actividad está financiada directamente por la Ceremia de las Culturas, a través de la iniciativa estratégica regional, también colabora el área de arte escénica, porque desde hace muy pocos años la ley de arte escénica reconoce la narración oral y reconoce los títeres como parte de las disciplinas artísticas. La Ceremia nos apoya harto en el tema de difusión, que podamos presentar a la comunidad de forma gratuita. Los niños pueden salir un poco de la rutina de la semana de la escuela. Pueden dejar de estar en el celo, en el computador, en la tele, acostado en la casa, y pueden salir. La realización del tercer seminario se enmarca en las actividades nacionales del mes del libro 2023 y en el año de la memoria nacional y derechos humanos, temática trascendental para el futuro democrático de nuestro país. Cómo surge la organización del seminario por el mes del libro es a través de un vínculo que tenemos con la Ceremia desde el año 2022, a través de un proyecto fondar que adjudicamos. Ahí comienza este trabajo en conjunto y el resultado del proyecto, la verdad que fue muy valorable por la comunidad y tanto por la Ceremia, y desde ahí surge la iniciativa de poder empezar a organizar este tipo de actividades con el fin de descentralizar todo lo que habitualmente se estaba haciendo en Cautín. La importancia que tiene esta actividad enfocada en el mes del libro, porque primero la lectura engrandece, la lectura siempre nutre el alma, el espíritu, genera conocimiento y es necesario que todos, todos tengan acceso a este tipo de actividades. Desde las etapas más tempranas, la niñez, la adolescencia y también a los adultos mayores, es súper importante que estén cerca de la lectura y que se transforme en un hábito, y qué mejor que abrir las puertas de la universidad en conjunto con la Ceremia para acercar este tipo de actividades a toda la comuna universitaria y también a la provincia de Mayeco. En cada hacer del ser humano está esbozada la memoria, todo lo que hacemos está sustentado en ella y que nos lleva al principio de lo que somos. Los libros son la continuidad de la conversación, o sea, los libros no son algo estático, los libros son susurros que vienen de diferentes culturas, de todo el mundo y por supuesto del territorio que se habita, en este caso esta antigua Gualmapu, hoy llamado Chile, que los niños y niñas y jóvenes recuerden que ese es el camino del libro, es de ida y de retorno porque un libro es escrito desde una memoria, desde una conversación y luego esta conversación a través de la lectura se abre nuevamente como conversación porque un libro es motivo precisamente del diálogo, invita a la conversación. La articulación entre la Ceremia y la universidad la verdad es que ha sido bastante grata, para nosotros la verdad es que nos presenta un desafío poder trabajar de la mano con la Ceremia en este tipo de actividades porque creemos primero que facilita el trabajo de ambas instituciones y lo otro que acerca este tipo de actividades a la comunidad, en este caso a la provincia de Mayeco. Las áreas que se pudiesen potenciar en el trabajo con la Ceremia, bueno, asociadas a la cultura, pero por sobre todo a la cultura con pertinencia en el territorio en el que estamos y ahí lo primordial es fortalecer el tema de la interculturalidad, la conmovisión de los pueblos originarios que puede ser traspasado en las distintas actividades que se hacen en las artes y en las culturas. Si no se pone énfasis en que el agua, por ejemplo, es la vida, que los bosques protegen el agua, que la naturaleza es el libro que tenemos que ojear y que es un libro que nos habita. La MAEC, Mesa Araucanía y Economías Creativas, surge a partir de la inquietud de Sin Cabeza que convoca a organismos públicos, convoca a ProChile, y ProChile convoca al resto de organizaciones públicas regionales, partiendo por Cultura, la Ceremia Cultura, el Cercotec, Corfo, Desarrollo Araucanía y de la Universidad de la Frontera con la Dirección de Innovación. Luego comenzamos a convocar a otros grupos y se nos suman universidades del ámbito privado, Universidad Mayor y una serie de otras organizaciones, la Municipalidad de Temuco y ya para fines del 2022 éramos alrededor de 40. Surge desde ahí como un proyecto de mesa para marcar una instancia que fuera regional y que fuera distinta dentro de la región, no teníamos nada relacionado con la luz. El Festival Lumínico para nosotros como Mesa MAEC es el hito que hoy día pone a la Araucanía en un escenario sumamente importante y trascendental dentro de lo que son las economías creativas del país. Las economías creativas son todas aquellas actividades que fundamentan toda su creación a través del talento y la creatividad de los seres humanos. Llámese profesiones que tienen que ver desde las artes visuales, que es la más simbólica, que está como el centro, y se van expandiendo como círculos concéntricos que van llegando hasta la publicidad o la arquitectura, pasando por todo el video, cine, danza, artes escénicas y otras. A mí me invitaron a ser parte de esta exhibición. Yo participo más, digamos, en un circuito de arte contemporáneo más definido. Y quizás el Festival Lumínico es como más abierto a eso, pero también vincula muchas, digamos, actividades profesionales, oficios, de todo ámbito, de distintos territorios que confluyen, de algún modo, dentro de este gran paraguas creativo. Y quizás dentro de eso creativo también hay, digamos, producciones que son más bien en el ámbito comercial y otras que son... no necesariamente responden a eso, que no les interesa eso, pero sí les interesa compartir y vincularse. Y eso es claro. Hay una cantidad de gente creativa en la Araucanía que muchas veces están un poco escondidos y que queremos mostrar a través de este festival, que también está cierto de la mano con esta feria expositiva. También para nosotros es importante este festival porque queremos que sea también, digamos, en un mediano o largo plazo, parte de los circuitos internacionales de festivales que se realizan en diferentes países. Ha sido interesante, diría yo que ha sido un aprendizaje para todos. No había una experiencia de trabajo en términos de economía creativa y creo que ese ha sido el gran desafío. Y creo que es una oportunidad para la región el poder tener una identidad que esté relacionada con la creatividad y el espacio público y los territorios creativos. Tenemos que utilizar los espacios públicos, tenemos que visibilizar el trabajo creativo de distintas disciplinas artísticas. Tenemos que compartir con la comunidad este trabajo porque emociona, porque interpela, porque estremece, porque alegra. El arte nos permite completar de algún modo esta forma de ser en sociedad y en comunidad. Queremos estar en los espacios públicos y compartir con la comunidad expresiones gratuitas de arte y que no solo sea algo pagado, que también la gente pueda acceder gratuitamente a estas expresiones. Gracias por ver el video. Gracias.